Vienes acá. Vienes su cumpleaños. A ver. Creo que es su cumple. ¿Cómo que cree? Gracias Camila. Gracias preciosa. Te amo mucho mi reina. Llámalo. Voy a comprarme otro celular. Tranquilos. Ah, el Roxy me llama justo ahorita. Justo cuando va a hacer reinicio. Díganle que me espere porque va a hacer mi reinicio chicos. Mi novia me está llamando. Pero tengo que hacer el reinicio. Gracias Walpa. Gente, está bien hermosa mi novia. Mira. ¡Mimichu otra vez! ¡Oh my God! Ya gente. Dios mío gente. En poco tiempo es mi reinicio con Isu. Pero tengo que esperar. Díganle. Oh Dios, está hermosa hermano. Mira, mira. Me he invitado tres veces. Bueno, dos veces. Dos veces. Oh my God hermano. ¡Oh, tres veces! What the fuck? What the fuck? ¿Tres veces me he invitado? Oh my God. Gente, es que tengo que hacer mi reinicio chicos. No gente, no quiso aceptarme al cariñoso. Oh my God. Chicos, no puedo. Mi reinicio. ¿Dónde queda mi reinicio? Ya gente, a la mierda reinicio. Te tengo que... Aroca, gracias. Dios mío. Te tengo cosas más importantes creo. Dios mío, gente. Mi reinicio. Oh my God. ¿Qué hago? ¿Por qué la vida es así? ¿Por qué la vida me pone bien difícil hermano? No puedo. ¿Qué hago hermano? Justo me levanto y... El cumpleaños de Will. Roxy me invita como cuatro veces. Y no la estoy ignorando. Sino que estoy esperando el reinicio. Es el reinicio. Lo vamos a hacer con Isu por retos. Dios mío, amigo. Y recién acabo de prender. Ay Dios. Ay, encima de mi oreja. Putas madres. Me he puesto un arete, chicos. Para que ya no me esté poniendo de mentira. Ay, mierda. Oh Dios. Hola Sara Bautista. ¿Cómo estás? Preciosa. Bueno, vamos a hacer reinicio. Y díganle que me espere a mi amor. Díganle, te amamos, Roxy. Tinchoclito. Tinchoclito, te amamos. Que estaba invitando. ¿Por qué me dicen? Dijo que le esperaras. Díganle, te amo. Te amamos, te amamos. Te amamos. Y ya le expande el corazoncito, Mario. Ya está. Ahorita voy con ella. Dale. Voy a hacer mi reinicio. Rapidito. ¿Dónde está Niso? La vamos a sacar pica, ya. Tiene 60 personas. Vamos a sacarle pico, ya. ¿Te volaron los ojos o qué? ¿Y ese recibimiento, señorita? Si es así, me gusta hacer todos los días reinicio. Oye. Ay, enamorador. Will, ahorita te cantamos tu happy verde y feliz ya, mi rey. Eres una gran persona. Espero que le estés paseando bien, bebé. ¿Estás lista, señorita? Ok. Estoy cansado. Me has agarrado con sueño. Sí, ya me di cuenta. ¿A qué vamos, pues? Aún así, preciosa. Hoy día no vas a poder detonar contra mí. Andamos imparables. Porque los días nos van a regalar un león el día de hoy. Gracias, Asensio. Gracias, Brian. Señorita, ¿quieres jugar por reto? Ya falta poco para reinicio. Sí, 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 sí. Cuadremos de una vez el reto, de una. Antes que empiece la batalla. ¿Qué reto quieres? ¿Aribe y huevo? Como habíamos comentado. No tengo huevos, pero sí tengo harina. Harina sí tengo. Entonces, ¿hacemos dos de tres? ¿O cuántas quieres hacer? Las que tú quieras, mi amor. Ah, no. Yo me quedo contigo hasta las tres, cuatro de mañana. Tu esposa me está esperando también. ¿Qué? Mi novia. Oye, ¿qué? Se ha puesto su vestidito blanco, como me gusta, para mí. ¿Qué sí? Claro, se ha puesto chula para mí. Pero tú me prometiste a mí otra cosa. A ver, ¿qué te has dicho? Vas a sacar de contexto las cosas, señorita Nisu. No estés hablando de esa manera, ¿ok? Pero tú me prometiste otra cosa. ¿Cómo? En el video lo hice. A ver, ¿qué te prometí a ti? No, todo lo que me has dicho, no te preocupes. Que yo, yo, ese cuento no me lo trago. A otro perro con ese hueso. Tú ya sabes. Bebé, es en serio. Escucha, voy a tener una novia. Encima es loca, igual que yo. Somos locos. Todos locos no va. No me importa, pero... Al menos va a ser algo momentáneo, pero va a ser unos momentos momentáneos muy hermosos. Eso es lo que importa. Bueno. Oye, está bien sanísimo el día de hoy, preciosa. Gracias, pero ya lo sabía. Ah, mira, la señorita egocéntrica. Bueno, dale, preciosa. El perdedor. El perdedor se tira... ¿Qué cosa? Como tú sabrás. Como tú comprenderás. El egocéntrico. De buena noche me estoy topando. Nos llenamos un vasito y nos echamos harina en la boca. ¡A la madre! Mira, mira, mi novia, mi novia, mi novia, mi novia. ¡Guau! ¡Qué tanto! Mira, pues esas medidas, concha de su vida. ¡A la madre! Es importante, gente, todo está. Gente, coquen la pantalla, aquí está todo el... Ya. ¿Alista? Todo está, sí. ¿Cuál es el reto, entonces? Harinazo, ¿no? Harinazo. En la cabeza, sí. Bien, bien, bien llena la harina. Bien llena. ¡Ay, Dios mío, mi polito nuevo! No puede ser. Ya, está bien, está bien. Bueno, chicos, go en el chat. Go en el chat. Gente, todos, 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 todos. Ya, 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 de una de una. Vamos, 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 todos, 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 todos. ¡Ya está, gente! Oye, pero ¿segura que va a alcanzar? Harin, harina, harina, harinazo. Está bien, está bien. Vale, vale todo, ¿ah? Acá no vengas con el huevo. Vale todo, señorita, vale todo, vale todo, vale todo. Todas las cremas, vale todo. Todas las cremas. El mejor de tres, ¿no? El mejor de tres, no sé. O el perdedor, el que pierde esta se tira. No, el mejor de tres, ¿no? No sé. Sí, el mejor de tres, ajá, para no perder el tiempo. El mejor de tres. Ya, ya, ya. Ya, el mejor de tres, el reto. Vamos a darlo todo, chicos. Harinazo, 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 el mejor de tres. El mejor de tres. Tenemos que ganar dos y ya se pone el harinazo. Una taza así de harina en toda la cabeza. Esta es la cuenta. Vamos, vamos. El mejor de tres, el mejor de tres. Gracias, Karen. Vamos, gente. Vamos, vamos, vamos. Vamos, chicos. Esperen un por dos, chicos. Hay que esperar el por dos. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Que ya va. Uy, no. Muy rápido. Muy rápido. Muy rápido. Nos tenemos adelantado un poco. Muy rápido. Nos tenemos un minuto con las doce. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Gente. Gente, falta poquito. Falta poquito. Falta poquito. Espera, necesito algo para que no la apoya. Ya, chicos. Rellenen, rellenen. Rellenen. Esperen, chicos. Esperen, esperen. Vamos, las doce. Las doce. Las doce. Ay, putas madres. Esperen, esperen. Todavía no esperen. Esperen, gente. Esperen, 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 esperen. Esperen, esperen, esperen. No, no. No, no me importa. Activen, activen. Activen, activen. Activen de una. Activen. Esperen, esperen, esperen. Nosotros esperemos. Dale, dale. Así, así. Vamos, vamos, vamos. Activen ya. Se nos van los dobles por esperar a las doce. No, no. No, no. Tras, chicos. No, mira. Se nos van los dobles por esperar. No, no manchen. No. 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 Cuéntate cuatro. No, chicos. No. Dos. No tenemos dobles. No manchen, chicos. Ya estamos bien. Por esperar a las doce. Solamente esperen que activen. No, 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 no. Tranqui, estoy. No. Vamos a estar activando. ¡Ay, no! Y activámonos todos, mi ejército. Vamos a morir. Vamos a morir. No, es que, chicos, era activar. Tranqui, era activar. Arón. Aráhuaca. Bueno, ya está. Me están dando para llevar. ¡Ay, no! ¡Ay, no! No puede faltar el tiki-tiki. Son 279 personas. Vamos, no puede faltar el tiki-tiki, chicos. No puede faltar el tiki-tiki. Vamos, gente. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, chicos. Vamos. Gracias, gracias. Oh, my God. Tú son cuatro. ¿Cuánto tiene estos uno? Como 50 de mil. Vende, ¿tienes? ¿Cuánto tiene? Es uno de los cinco de mil. Oh, my God. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Gracias, Jimmy, hermano. Gracias, gente. Aprovechamos muy, muy bien el cordón, chicos. Ya nos dieron para llevar, gente. ¡Qué vergüenza, no mames! El segundo robo, gente, para ganar con todo. Tiene muchos espectadores. Tienes que echarte huevo en la cara con harina. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Harina con huevo en la cara, señorita mismo. Es que no, es que tiene demasiada gente. Él tiene demasiado apoyo, chicos. Señorita. Si no llevamos los dobles, ¿cómo nos vamos a ayudar? O sea. Ya, chicos. Guardemos, guardemos, guardemos. No creo que nos hagan algo así. Le pueden mandar dos leones. Pues está un poco complicado. Está un poco complicado, chicos. Así que tranquilos. Ya, gracias. Chicos, vayan a seguir a los MVP, gente. Vamos, vamos. Apoyemos a los MVP. Apoyemos a los MVP link, gente. ¿Samito ya envió León? Todavía, todavía. Creo que me lo va a dar el lunes todavía. Bueno, hoy día, pero en la tarde, en la noche. Gente, gente. Ah, la madre. Al toque nos bajaron del top. Llegamos a top 2. ¡Madre mía, amigo! El top 1, top 2. Tiene más de 100.000 puntos. ¡Dios mío, hermano! ¡Qué abuso! ¿Cuándo la hay con amaranta? Hola, Antonella. ¿Cómo estás, preciosa? ¿Quién ando de la amaranta? Pues, todos los días, de lunes a viernes. La voy a invitar a que me enseñe a cocinar. Vamos a hacer un live. Bueno, como va a estar aprendiendo todos los días, le voy a decir, amaranta, mi amor. Quiero que me enseñes a cocinar comida mexicana. Entonces, ella me va a guiar. Me va a mandar a comprar primero todos los ingredientes y me va a enseñar a cocinar. Obvio. O lo que ella sabe, ¿no? Ella sabe cocinar. Ya, gente. Esperen. Pero lo vamos a hacer el martes, porque el lunes podemos coordinar eso. ¡Gracias, Bianca! ¡Adiós, gracias! Dos leones nos ganan. ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Puesto 11! Sigo siguiendo a los MVP. Muchas gracias, bebé. Hualpita, Jimmy, mi Brian. Ahí te sigo, hermanito. Mi Dark, mi Julio. Mi Hualpita, te pasaste, Hualpa. ¿Qué pasó, Hualpa? A ver, ahora sí. ¡Haz acciónado, Hualpa! Activamos, ¿va? Ahora sí, activamos, por favor. Activamos, chicos. Vamos a hacerle cachita, ¿ya? Vamos a hacerle cachita para que se rayen, para que se rayen, para que le donen, para que le donen. Hay que apoyarla. El mejor de tres, ¿va? El mejor de tres. ¿Quién gana el mejor de tres? El perdedor. Espérate, espérate. El perdedor se tira harina, harina, harina. El mejor de tres, el perdedor se tira harina. Una taza de harina. ¡Misú! ¡Dime! ¿Qué? Te gané. Te gané. Pero en el mejor de tres, hemos dicho que va a haber harinazo. Te gané, misú. Todavía no hay resto. Ya perdiste. Misú, perdiste. Es una sola batalla recién. Gáname la otra, y ahí te quiero ver. Gáname la otra. ¿Qué pasó? ¿Tus habibis no se levantaron? ¿En Arabia se levantaron tarde? ¿O es en la madrugada? Ya está. Que ahora sí, con esta ganamos, chicos. Ay, chicos. Siento que me van a... Siento que van a detonar. Siento que me van a meter 200.000 puntos. Siento que van a meter 200.000 puntos. Gente, Willi Wallace. Lo siento, habibis. Lo siento, ella me obligó a que diga eso. No era mi intención. Ella me obligó a decir eso. Yo no soy así. Ella me dijo, tienes que decirme esto para que puedas provocar a mis habibis. Yo no soy así. Chicos, perdónenme la vida, por favor. Ay, Dios mío. ¿Dónde está la música? La música, casa. Dale, fuck, dale. Mira, ni siquiera termina la batalla y ya siento que me van a recontraromper el potito. Ey, pero ganamos la primera. Ey, pero las risas no faltaron, el muchacho. Con Roxy, mira. Supuestamente hoy día solo era... Terminaba el cierre y ya terminaba directo, pero... Roxy me motivó. La ventana. Esta vez sí doce, re. Vamos, chicos, tap, tap. Esperen el por dos, sí, chicos. Música, música. 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 Vamos, gente. Esta vez. Estataremos con todo. Esta es la última. Esta es la última. Esta es la última. Y cerramos con broche de oro esta semana. Vamos a llegar entre los 20 primeros. Si se puede. Si se puede. Chicos, es la última. La última, por favor. Ha que detonar todo acá. Ya en la tercera no, gente. En la tercera ya, por las puras. Ha que detonar acá para ganar ya todo. Así que acá es todo o nada, gente. Todo o nada. La señorita está... Uy, Dios mío. Sí la activaron su por dos. Uy, Dios mío. La activaron su por dos. Por tres. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Gracias, gracias, chicos. Esperen. Esperen. Música. 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 Este... Dramon by Z. Sonido de guerra. Chicos, gracias Kevin. Gracias. Están listos. Ya. Ya, gente. El por tres, el por tres. ¿Dónde está la fucking música? Acá está. Lo siento, Nisum. Pero hoy día te tocó sentir el poder del Team Choclo. Así que, siente. ¡Dueñas! ¡Vamos, dueñas! No nos va a ganar. ¡Lopin! ¡Alfredo! ¡Alfredo! ¡Alfredito! ¡Vamos, chicos! ¡Sorremos! ¡Llevo David! ¡Llevo David! ¡Vamos! ¡Bubus! No estés haciendo pelea. No estés haciendo pelea. ¡Vamos, huelpo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso no está! ¡Lancen guante! ¡Lancen guante! ¡Lancen guante, chicos! ¡Lancen guante! ¡Vinco! ¡Bubus! ¡Eso no es nada! ¡Eso no es nada, partito! ¡Samito, lance el león! ¡Samito! 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 ¡Vinco! ¡Samito! ¡El león, chicos! ¡El león! ¡Guante! ¡Oh, my God, gente! ¡Oh, my God! ¡Tenemos que alcanzar esa cifra! ¡Chicos! ¡Todos se estirando el tap-tap, gente! ¡Todos tap-tap! ¡El guante! ¡El guante! ¡El guante, gente! ¡Es ahora o nunca! ¡No van a ganar! ¡No vamos a ir a la tercera! ¡Porque ahorita vamos a ganar! ¡Nuestro doce! ¡Nuestro doce! ¡Gente! ¡Ay, gente! ¡Big How! ¡Gente! ¡Vayan a seguir a los tops, Quinta! ¡Se me traba la lengua! ¡Chicos! ¡A seguir a los tops, chicos! ¡A seguir a los tops! ¡A seguir a los tops! ¡Ellos quieren recibir apoyo también de parte de nosotros! ¡Y lo vamos a dar! ¡Así que todos apoyando a los tops, gente! ¡Siguiendolos! ¡Siguiendolos, chicos! ¡Hagan que llegan 100 seguidores! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Gente! ¡Si no hay un guante! ¡Ay, Dios mío! ¡Gente! ¡Gente! ¡Gentita! ¡Gentita de mi corazón! ¡Son la razón de mi inspiración! ¡Y los amo con todo mi corazón! ¡Son la razón de mi inspiración! ¡Y los amo con todo! ¡Clips Cañita en la fucking casa! ¡Gracias por tu trencito, hermano! ¡Necesitamos el león de Samito, hermano! ¡Guante, gente! ¡Guante, por favor! ¡Guante! ¡Si no, gente! ¡No, no! ¡No que gastar! ¡Gracias, dueñas! ¡No que gastar! ¡Gracias, dueñitas! ¡Un besito para ti! ¡No que gastar! ¡Si no lanzan guantes, gente! ¡Va a estar imposible! ¡Tienen que mandar mucho, gente! ¡Mucho, mucho! ¡Nos vamos para la tercera, amigo! ¡No puede ser, hermano! ¡Alfredo, no! ¡Alfredito, no! ¡Alfredito, no! ¡Alfredito, gracias, hermano! ¡Pero era para que lances en la tercera tu gatito león! ¡Para que nos cuente 20 mil puntos! ¡Oh, my God! ¡Oh, shit! ¡Motafucka! ¡Falta uno! ¡Gracias, chicos! ¡Apoyando a los MVP, chicos! ¡Siguiendo a los MVP! ¡Ay, gracias, gracias! ¡Chicos, todos me siguen a los MVP, por favor! ¡Todos me siguen a Giovanni! ¡Ajá, Ami, Emily! ¡Todos me siguen a los MVP, por favor! ¡Wow! ¡Muchas gracias, de verdad, a todos! ¡A todos los que están dando contactado! ¡Los que están compartiendo! ¡Los que me están siguiendo! ¡De verdad, muchas, muchas gracias! ¡Gracias, gracias al MVP! ¡Gracias, John! ¡Muchas gracias por el Top 7! ¡Muchísimas, muchísimas gracias! ¡Gente, gracias a Chocolatero! ¡Todos en el chat! ¡Gracias, Chocolatero! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, patrón! ¡Todos en el chat! ¡Todos, todos en el chat! ¡Todos en el chat, por favor! ¡Todos en el chat! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Todos, todos en el chat! ¡Todos en el chat! ¡Tap y en el chat! ¡Escriban en el chat! ¡Escriban en el chat! ¡Gracias, Chocolatero! ¡Muchas gracias! ¡Chicos, todos, todos en el chat, por favor! ¡Eh, bienvenidos! ¡Bienvenidos a los nuevos seguidores! ¡Bienvenidos a los nuevos seguidores! chicos, ya saben, siguiendo gente a los tops. Señorita, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Esta es la última, chicos. Hola, Giovanni. Esta es la última. Ya no es mejor, señorita, pero tengo que decirte unas palabras. Señorita Nisu, preciosura de mujer, esos ojos que iluminan todo un universo y galaxias, solo quiero decirte que fue un placer haber participado contigo. La verdad es que eres una gran una gran oponente. Pero, señorita, hoy día llegó Elías y Samito a mi directo y vas a sentir el verdadero poder. Hoy día me van a lanzar 50 TikToks universos, así que necesitas 51 para poder ganarme. Y eso, que Samito me va a dar un león. Así que necesitas 51 TikToks universos y un león. Y muy aparte que mis Tops Choclitos también van a detonar. Así que, señorita, puedes perder ahora e irte feliz solo con harina en el huevo o quieres recibir una gran humillada. Depende de ti, señorita. No soy yo, lo dicen los Choclitos. No te quieren ver sufrir. Así que te recomiendo. Si te vas ahora, vas a recibir un beso mío. Te lo voy a dar. ¿Qué? Me da lo mismo. O sea, yo voy a seguir jugando. O sea, en realidad. Bueno, está bien. Ojo que te ofrecís si es que te retirabas te vas a dar un besito de cañita. No te iba a decir. No, gracias. Pero yo voy a seguir por mi reinicio. Ok, señorita. Piña. Piña por ti. Así yo pierda. Yo sigo. Hoy no vale. O el primero ya tiene un millón. ¿Estás lista? ¿Qué? ¿Estás lista? Estoy lista, chicos. Independientemente que perdamos, ustedes son unos ganadores. Gracias a cada uno de ustedes. Independientemente que perdamos. Ok. Si yo pierdo, yo me echo la harina y ya está. No pasó nada. Tranquilo. Aquí estamos acostumbrados por cumplir el reto. Ok. Aquí cumplimos el reto. ¿Va? Chicos, ustedes saben que ustedes son unos ganadores a pesar de que pierdan un ganador. Ahí va. Esperemos el por dos. Vamos. Esta es la decisiva. Esta es la decisiva. Gente, vamos a 10 mil puntos con full tap tap. Si las 8 mil, más de 8 mil personas dan tap tap, seríamos 24 mil puntos. 24 mil puntos. Así que todos tap tap. Tip tap tap. Nadie puede superar nuestro tap tap. Llamamos un león gatito. Un león gatito a base de tap tap. ¿Quién ha logrado eso? Muy difícil, gente. Muy difícil. ¡Vamos, gente! Gente, no sé, hasta ahora no entiendo a qué, a partir de qué nivel sale mi nombre acá bajito. Bueno, ¡Vamos! Gente, full tap tap. Full tap tap. Vamos. Full tap tap. Acá es toda cuantos. bebecita, dime cuál es tu nombre, yo te quiero conocer. ¡Vente, vamos! Oh, Dios mío, qué nervios. Ah, de verdad. La música de guerra, ¿no? Ah, bebecito, otra vuelta. Me estás presumiendo tu nivel, ¿verdad, bebecita? Es un aspecto de respeto que presumas tu nivel. Ah, pero déjame decirte que yo soy tu mitad, porque yo estoy en nivel 20. ¡Furas ballenas! ¡Vamos, gente! Esperemos el por dos. Todo tap está en la pantalla. Todo tap está en la pantalla, gente. Gente, ¿tienen guante? ¿Alguien tiene guante? Gente, ¿sí? Uy, bebecita. My God, bebecita, tan bebecita, porque me... No te seguí, bebecita, mándame otra rosa, otro besito. Bebecita es donadora de Nisu, ¿no? Gente, nos está estafando, nos está engañando, nos está distrayendo. Piensa que me pueden enamorar. Es imposible, mi amor no se compra. ¡Vamos! ¡Tú, saltó a la pantalla! Esperemos el por dos, chicos. La bebecita, ya me convenciste, preciosa, ahí te sigo, mi amor. Algún día espero toparme contigo, bebecita. Yo puedo ser tu bebecito. ¡Ay, me estoy distrayendo! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, gente, esperen el por dos. Oh my God, creo que no va a ir por dos. No va a ir por dos, creo. Hay que esperar hasta el minuto dos. ¡Ay, mierda! No hay doble. No hay doble. No hay doble. Pero esta vela es mucho. ¡Guantes! ¡Dévorame los labios, preciosa! Gracias, el conde. Bueno, chicos, creo que no, no de por dos. Un guante, por favor. Solo pido un guante. Un guantecito. Chicos, un guantecito, por favor. Amaranto. Amaranto, gracias. Es el nombre, hermano. Gracias, Amaranto. Gente. Gracias a él. Gracias a él. ¡Dono! ¡Dono! ¡Puesto 13! Gente, aprovechen el guante. Aprovechen el guante, la visca, mamá. Vamos a ir mil puntos, gente. Vamos a ir mil puntos, que le lanza a Tres Leones. No va a llegar a Tres Leones. Gualfa. Es ahora o nunca. Es ahora o nunca. Gualfa, la visca. Buenas, gracias, hermano. Gracias, Gracias, hermano. Hay que cuidarlo. ¡Otro guante! ¡Otro guante! ¡Otro guante! ¡Oy! ¡Oy! ¡Me quedo sin municiones! ¡Me quedo! ¡Samito, lanza el león! ¡Samito! ¡Samito, lanza el león! ¡Vamos! ¡Vamos a votar! ¡Vamos! ¡Abrochan todo! ¡Vamos! ¡Oh, my God! ¡Fernando, gracias! ¡Sí, ¡Vamos! Aprovechen los guantes, mucho. Aprovechen los guantes. ¡Vamos, chibi! ¡Vamos, chibi! ¡Vamos, chibi! ¡Con gusto, chicos! ¡Eh, caballeros! ¡Lo hicimos muy bien otra vez! ¡La próxima semana vamos a venir, chicos! ¡Vamos, chibi! ¡Vamos, chibi! ¡Vamos, chibi! No sé qué haría sin ustedes, en serio. Me hubieran dado pelas. Gracias a todos. Gracias, gracias. Hey, bebé, lo hicimos bien, ¿eh? Lo hicimos muy bien, chicos. No se preocupen. Yo los amo mucho, porque ustedes son los mejores, bebés. Gracias por su apoyo, chicos. Lo hicimos muy bien. Y ahora se puso más riga, con su narcona, de satélica, con ese pelo de sanguidad, tita. Ay, yo lo voy a riga, riga. Una blancona que es dona, su pintona, su pintona, su lindona, su lindona. Tota platinona, una cosa que impresiona. No me he parado para vivir. Ay, yo. Ahora te dicen la TVM. Y ahora se puso más. Ay, demonios, se merece. Hey, Nisu, bien jugado, preciosa. Lo hiciste muy bien, ¿eh? Lo hiciste muy bien, señorita. ¿Me escuchas? Sí, te estoy escuchando. Lo hiciste muy bien, preciosa. Ok, que diga mi MVP si lo perdono. Mi MVP tiene que decir. ¿Quién es el MVP? A ver, que diga el MVP si perdonamos el reto. Que lo diga el MVP. Ella me obligó, te lo juro. Ella me obligó a decir eso, para provocarte. Ella me obligó. Te muestro mensajes, si quieres. Ella me obligó, me dijo, provócame, provócame. Yo no lo quería hacer, porque sabía que iba a pasar esto. Perdóname la vida, por favor. Ella es un lobo disfrazado. Ella es un lobo disfrazado de ovejita. Me manipula. Me dijo todo esto. Ya, pero mira, vas a decir esto, ¿eh? Vas a decir una frase para mi MVP. Ok, no vas a hacer la harina, pero vas a decir una frase bonita para mi MVP. Me obliga a hacer batallas en las noches, porque si no me va a mandar a cortar el cuello, chicos. Por favor, entiéndame. Tus MVP tengan conciencia, por favor. Que tú de la idea, no yo. Por favor, chicos, no sean malditos conmigo. Ya, está bien, ¿qué quiere tu MVP? Ok, vas a decir, vas a decir que el chocolatero de Nisú es tu patrón, el mejor y el papá de todo tu equipo, de todo tu team. Chocolatero de Nisú es tu patrón, el mejor y 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 el mejor. Espérate, vamos grabando todos, grabando, clip, clip, clip. Palpa, Big House, Brian, Dueñas, Dark, saben que jamás haría algo así. Yo jamás diría que alguien son mejores que ustedes. Por más... O sea, yo lo voy a cumplir, lo voy a hacer, voy a malograr mi polo nuevo encima. Pero no me importa, porque nadie es mejor que mis choclitos, nadie. Ni siquiera Zuckerberg, ni siquiera Mark Anthony, ni Kristen Mayer, o una actriz de Hollywood, o actor de Hollywood. Nadie es mejor que ellos. Ellos son los mejores. Bueno, está bien. ¿Qué tenía que decir? Porfa, un segundito. Sí, un segundo. Me pongo su nombre acá también. Sí, voy con Diana, pero solo una batalla, porque también la vine generando, ¿va? Chocolatero. ¿Qué tengo que decir, Chocolatero? ¿Qué cosa? Ok, el Chocolatero, quiero que decir, Chocolatero de Nisú es el patrón, el mejor de todo mi... Está bien, está bien. Chocolatero, el Chocolatero de Nisú jamás va a poder contra el team Choclito. ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Ya está. ¡Wow! Me voy a echar este... Y así. ¡Oh, my God! Todo lo que hago. ¡Ay, pobrecito! Se quiere hacer la víctima. ¡Ay, no sé! Reto, reto. Díganme ustedes, ¿él me hubiera perdonado? ¿Él me hubiera perdonado? Claro. ¿Él me hubiera perdonado el reto? Yo no te hubiera perdonado, pero los Choclitos sí te hubieran perdonado. Estaban diciendo perdónala todavía. Ok, vamos. No, ya, 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 ven acá, ven acá, ven acá. ¿Estás seguro que me hubieras perdonado? Ven acá, cañita. ¿Qué? Escúchame lo que te voy a decir. No, 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 no. Espérate. Te voy a perdonar el reto, pero tenme en cuenta para la próxima que te estoy perdonando el reto. No, 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 mejor lo hago. ¿Te dan cuenta? ¿Te dan cuenta? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? ¿Para que te perdone otro reto? Chocolatero. Te iba a presentar mis primas, pero bueno. Lo siento. Ya. Ya, caballero, nomás, reto es reto, mijo. Yo te gané dos. Ya voy, me tengo que ir. Uy, mi internet está un poco mal. Ah, sí, hasta es chistoso. Que cumpla nomás, claro, porque acaso él me va a... Y cuando me van a perdonar el reto. Ya. Yo quiero. Ya pues. Guaya. No me digas nada. Prefiero mi libertad. Y pon los dedos en el carajo. Oye, eso no es harina, eso es talco. Eso es talco. No. 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 Te espero. Sí. Bueno. Gracias a todos por su tiquitiqui Por compartir, por estar aquí conmigo Muchísimas gracias Bueno, es momento de retirarme Chicos, síganse Para que hagan batallas también Diana, venga mi muerte Venga mi pérdida, por favor Bueno, chao Cuídense mucho Hasta luego Chao Mi cabello parece escoba Chao, cañita Gracias, pelas No, me está flotando No, si quieres hacemos de cuatro Diana, ¿queréis hacer de cuatro o dos? Tranquila, tranquila Sí, sí, es que Me esperan, espera Ya está Ah, nueve Ya, ahora sí, ahora sí Chao, chicas Cañita, ¿quieres quedarte? ¿Hacemos de cuatro o quieres hacer de dos? No, tranquila Si quieren los dejo que sigan jugando Si nos vemos en un ratito Los dejo que sigan jugando Pero hacemos ¡Oh! Uy, sí, sí ¡Oh! Ok, va Buena preciosa Cuídate mucho, mi reina Nos vemos Tengo que ir a conquistar Tú ya sabes, mi reina ¿Qué? No, algo rápido Porque tengo que terminar ya Bueno Bueno, te veo mañana, mi amor ¿Vesito en el cachete? ¿Vesito en el cachete? ¿Vesito en el cachete? No, así no, no, así no ¡Ah! Ya yo, chao, chao Pero esa vez cuando nos vimos No decías eso ¿Qué? No, ¿qué estás hablando? Chocolatero No, no me ha... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah ja ja! ¡Ah ja ja! ¡Ah ja ja! ¡Ah ja! ¡Ah ja! ¡Ah ja! ¡Ah ja! ¡Ah ja! ¡Ah ja! ¡Oh my God! Espera, me voy a quitarme este polo pero bueno chicos algo rápido chicos por fin soy blanco eso es lo importante eso es lo bueno, por fin gente por fin soy blanco bueno gente, gente hace rato me están spameando Donis, lo he investigado es un chico verdad es un chico Donis bueno vamos a ir a ver espera uy que no quería que me encuentres no quería que me encuentres en esta situación pero me estoy yendo bien está blanco espera espera Carla ¿eres tú? si Carla ¿eres tú? o sea la Carla que conozco si lo que pasa es que me acabo de levantar pero si ¿te puedo dar un abracito? abracito cada vez que me pongo un arete siempre tiene que pasarme algo muy bueno y en esta ocasión tú me tú tú apareciste ¿cómo estás Carla? los tiempos muy bien ¿y tú? pues bastante mal la verdad ¿por qué? porque me ha ido un poco mal un poco mal en el sentido del sentimiento sentimental de amor no pasa nada el amor no lo es todo extrañaba tus consejos bien sabiduricos ¿eh? ¿y usted por qué llora chicos? ¿usted por qué lloran? están llorando acá no sé por qué lloran Dios mío me acaba de dejar sin palabras ayer me dijeron que te ibas a conectar y yo me adrobaba puesta para conectarme preciosa pero ¿qué horas hay en tu país ahorita mismo? las 7 o sea te levantaste y prendiste ¿así de fría? sí a ver este ¿cuál es mi comida favorita? la rata a ver mira señorita estamos comenzando y ya te estás poniendo malcriada ¿es en serio? es que me recuerdo una rata bueno sí me gusta la rata te he extrañado mucho Carla y yo también Sanera no sé gracias por volver a volver a darte tu tiempo para poder ver en serio he extrañado mucho hablar con alguien como tú yo también te he extrañado dice no puedo enviar invitación ¿qué cosa? no puedo enviar invitación porque ha cambiado número de creador ¿cómo es eso? ¿qué has cambiado de número? ¿yo? ¿tú? ¿sí? ¿has cambiado de número? no me dejan no me dejan hacer batallita contigo Carla escucha en tus besos y en tu piel encantado por todo ese poder y hoy mi amor por favor dime ¿cuál es la receta para hacerte el amor que nunca te voy a enseñar algo en TikTok ¿sabías que en TikTok hay este hay maneras de que puedas activar un león? sí me lo he contado pero apégate 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 donde estoy yo ya el otro lado ahí para que no se vea como si estuviéramos cerquita acércate 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 ya ahora tienes que tocar tu naricita así 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 mamá ya te la sabes ¿no? bueno aquí voy a ser la experta todavía oh my god perdóname por faltarte el respeto señorita pero tú ya te la sabes absolutamente todas todas no te puedo ¿qué? me las sé todas sí contigo no puedo no puedo bromear ni puedo decir nada porque tú ya me conoces de pie a cabeza me conoces todas conoces mis debilidades conoces todo literal todo de mí gente no puedo hacer batalla chicos no puedo hacer batalla pero no sé por qué yo tampoco sé por qué cumple de Will sí gente Will manda una rosita para cantarte Happy Verde no se aceptó tu invitación a la partida es que no me deja a ver déjame salir y volver a entrar ok ese paso de maquillajes a ver Will puta madre gente miren esto te quise enseñar ojo mi buzo que está manchado no sean malcriados gente tapé la pantalla han pasado problemas problemitas Will da las palabras hey gracias libertadores Will dale las palabras dale las palabras va a subir ya chicos espera un toquecito ya ahorita invito a Carla es su cumpleaños del señorito Will parezco alfalfa con esto paradito no importa así es el outfit Will no está Will no está no está Will no está chicos no está Will gracias 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 cachorro gracias por tu rosita hermano invita a Donis ¿verdad? ¿por qué Donis? Donis Donis a ver bueno gente saquen clip ya esto va para Will gente lo etiquetan a Will ¿vale? etiquetan al señorito Will ¿están listos? va voy a poner una musiquita bonita ahí está ah Will está en live Will aventurea no no está en live anda lo voy a decir no está Will acá si me mandas me manda yo lo acepto pero no lo encuentro va a prender ah vale vale chicos díganle a Carlita que me espere por favor Carla Crespo oye Yara no te lo puedo creer que es Carla men la Carlita weón emoción díganle que me espere la señorita por favor está muy bella está con una cara de sueño está con una cara de sueño ya viene vale vale vamos a esperar a Will chicos haz batalla pero vamos a esperar primero pues tu primer amor si mi primer amor voy fuera de jodas ella fue la primera ¿no? de todo gente fue la la chica que me enamoró amaranto gracias ay dios mío que roche que vergüencita Roxy supuestamente yo solo había aprendido para para hacer cierre nada más pero bueno ya me quedé un poquito más un poquito más de tiempo tenemos que seguir ahí en el top mañana tal vez ya nos bajen de nuevo porque suben muy rápido Will prendió live ya todo gente feliz cumpleaños feliz cumpleaños gente ya prendió todo gente de parte del tin choclito ya prendió directo ya prendió directo prendió directo prendió directo mi profesor gente go 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 gente ay putas madres gente Will aventurero gente acaba de prender directo ay dios mío me da vergüencita gente vayan a felicitarlo gente todos todos ay ay putas madres ¿qué dice? tan nervioso Will a ver lo invitaría su cumpleaños a ver gracias chico gracias 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 wow wow el Will Aventure el Will Aventure gracias 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 de hora buenos gustos tiene el profe ya que digan que me acepte chicos que me acepte a ver tengo que preparar mis palabras voy a dar mis palabras déjenme escribir primero vayan todos a su directo lo encuentran así lo encuentran como Will Aventure voy a preparar mis palabras acá está lo encuentran así Will Aventure Will Travel Perú go y le cantamos su happy birthday ya bueno lo voy a escribir por mientras a ver voy a escribir en un blog lo que le voy a decir vale gente go todos 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 gente todo vayan feliz cumpleaños díganle al mejor ahí ahí queda ahí está vayan gente vayan 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 saludar ahorita yo lo invito a ver voy a dejar voy a hacer mis palabras ya a ver ante todo buenas noches y buenos días a todos los que están presentes hoy es el cumpleaños no hoy una personita muy especial cumplirá un año más de vida hoy una personita muy especial para todos nosotros cumplirá un año más de vida y queremos darte una palabra de parte mía y de parte de toda todo el team short tito y y y y y y de parte de todo el team choclito Bueno, muchas gracias por todo ese apoyo incondicional que nos brindaste y me ayudaste. A ver, muchas gracias por todo este apoyo incondicional que nos brindaste y me ayudaste. No tengo palabras para poder agradecerte todo lo que hiciste por mí. Eres una gran persona y nunca cambies. Sígueme donando leones. No, no. Y nunca cambies. Te amamos, te amamos con todo el corazón y espero que este día tan especial para ti lo disfrutes al máximo. Siempre contará con todo nuestro apoyo en las buenas y en las malas. Feliz cumpleaños, Will, mi hermano más conocido como Will, el aventurero. Y ahora sí, ahora sí, ahora sí, le invito, le invito. A ver, ¿por qué no me deja invitarlo? ¿Por qué? Ahí está. He reservado, me sale reservar. Ya tengo mis palabras. Le dije que enviara un polo del Tin Choclito. Le dije que le enviaría un polo del Tin Choclito. Oh my God. ¿Cómo así? La ventana, la ventana está cerrada, hermanos. Ah, para que no me agarren la música. Sí, pero necesitamos feliz cumpleaños. Necesitamos estar con el primero. Anita, gracias, Anita, preciosa. Un besito para ti. Oh my God. Mis palabras. A ver. ¿Cómo hacemos? Will abrió a ventanilla. Voy a salir, termino directo, vayan todos allá y prendo ahí. Y vuelvo a prender rápido, ¿ya? Una media horita por ahí. Porque está con sus amigos, está con sus amigos. No le puedo decir que bote a sus amigos para que hagan llamada conmigo. ¿Vale? Voy a terminar rápido. No cierre. ¿Pero cómo le voy a dar su happy verde ahí entonces? ¿Cómo hago entonces? Ya, rápido. Vale, vale, vayan todos, vayan todos, vayan todos, chicos. Vayan todos. Me encuentran así. ¡Anya! ¡Spider Woman! ¿Cómo está, mi amor? Mándame 10 rositas si quieres volver a ser feliz conmigo. Dos. Ah, bueno. Está bien. Al menos lo intenté. Bueno, ya está saliendo, ya está saliendo. Su cara de Willy. No sabe cómo salir, seguro. Oh, my God. Ya sacó a todos, pero no sabe cómo. Chico, ayúdenlo, por favor. No sabe. El tío Willy, gente. No sabe salir. Ay, está huasca, dice. ¿Firme? Gente, ayúdenlo al tío. Ay, me invito, me invito. Mi hermano, ¿qué te han hecho, mi hermano? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? Te caíste en la nieve, hermano. Perdí una batalla, Willy, pero no importa. Más importante... La vida te gana y se pierde, mi amigo. Exacto. ¿Sabes por qué perdí la batalla? ¿Por qué? Cuéntame. Porque yo estaba batallando y estábamos ganando, pero todos me dijeron, es el cumpleaños de Willy, y abandoné la batalla. Pero tuve que cumplirla. Tuve que cumplirla. Es mi culpa. Es mi culpa. No, tú eres más importante para mí que una simple batalla, la verdad. Gracias, mi amigo, gracias. Eres muy importante para mí y para todos, Willy. En serio, te lo digo de corazón. Muchas gracias. Y, oye, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Willy. Tengo una palabra de parte mía y todo el team Choclito. Esto es nuestras palabras. Te las voy a dedicar. Ahí va. Ante todo, buenas noches y buenos días. A todos los que están presentes. Hoy, una personita muy especial para todos nosotros cumplirá un año más de vida. Y queremos darle unas palabras de parte mía y de parte de todo el team Choclito. Muchas gracias por todo ese apoyo incondicional que nos brindaste y me ayudaste. No tengo palabras para poder agradecerte todo lo que hiciste por mí. Eres una gran persona y nunca cambies. Te amamos con todo el corazón. Y espero que este día tan especial para ti lo disfrutes al máximo. Siempre contarás con todo nuestro apoyo en las buenas y en las malas. Porque eres una gran persona, una maravillosa persona. Y tienes un corazón bien noble y muy grande. Siempre estaré agradecido contigo y para lo que tú quieras yo siempre voy a estar ahí para ti. Me ayudaste, literal, me sacaste de problemas grandes que tenía, Will. Te agradezco de corazón, ayudaste a una persona y esa persona soy yo. Y por ti pude sacar sonrisas a muchas personas más. Feliz cumpleaños, Will, mi hermanito, más conocido como Will Aventurero. Gracias, mi amigo, me dejaste sin palabras. El poco tiempo que te conozco, eres un tipo genial, ¿no? Un tipo que saca sonrisas y no sé, a la gente le saca el estrés. Yo cuando entré primera vez a tu live, estuve ahí viendo tu contenido y la verdad me encantó. Me encantó y así de la nada empecé a apoyarte y después a regresar por más dosis de tu contenido, ¿no? De lo que haces. Muy, muy bonito. Mantienes a la gente ahí pendiente, ¿no? Uno como que se pega ahí como el chicle y ya no quiere salir ya. Es porque haces buen trabajo, mi amigo, buen trabajo. Y sí, yo cuando puedo me doy una vueltita por ahí. El cariño es mutuo contigo y con tus seguidores y yo estoy agradecido de ti también. Por lo que haces por la gente también. Hay veces, a veces nosotros también, los visitantes o los espectadores, tenemos unos días malos, ¿no? Y entrar a tu live es como que decir, ya pues se terminó y ahora dale vuelta al problema. Está bien, Will. Muchas gracias por esas palabritas. Will, te quiero, te quiero, este, te quiero, mira, tú sabes que yo, mira, ese reto lo abandoné, pero estábamos ganando. Yo hasta el momento no he perdido ninguna batalla. Y quiero hacer una batalla contigo, pero quiero que me ganes. Quiero que seas el primero en ganarme. ¿Aceptas, Will? Aso, mi amigo, tú. Te amo, te amo, te amo, todos van a ir allá. Ya, sí, sí, de verdad, sí, vamos, vamos. ¿Dónde acepto? Gente, todos vayan al directo de Will, denle feliz cumpleaños y háganle ganar. Hagan que gane el gran Will, chicos. Por favor, chicos, todos hagan que gane el gran Will por todo el apoyo que nos han dado. ¿Ves? Por eso, Will, hoy día esto queda en mi historia porque es la primera vez que voy a perder después de muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Ahorita somos 12.000 personas y todos estamos agradecidos contigo, la verdad. Gente, todos vayan al directo de Will, gente. Todos apoyen a Will y denle el amor, el amor que se lo merece. Así que, nada, chicos, estoy muy agradecido, Will, en serio. Estoy muy agradecido por todo, por todo. No tengo tampoco palabras y cuando termine esta batallita voy a dedicarte a una música. ¡Ah, no! Vale, mejor ahora. Gente, vayan todos a su directo y denle feliz cumpleaños, gente. ¡Feliz cumpleaños! Bueno, ahí va. No suelo hacer esto mucho, pero lo voy a hacer por ti. Will, muchas gracias. Gracias, mi amigo, gracias. Eres inmenso. A ti, verde y tuyo. ¡Wow, mía! A ti, verde y tuyo. ¡A ti, verde y la verde! ¡A ti, verde y tuyo! ¡Cómo hizo, gente! Gracias, chicos, gracias, 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 enorme. Un abrazo enorme a todos, lo quiero. Estoy temblando, chicos, no sé. Creo que estoy nervioso. Así me pongo chico. Ve tanta gente que te saluda. Sí, ahí todos van a seguir, hasta que te canse van a seguir saludándote porque ellos son maravillosos y siempre... ¡Wow, mi hermano! Tienes una comunidad inmensa. Sí. Chicos, vamos, gente. Cuéntame de mí. No sé mucho de ti, mi amigo. Yo las veces que he ido he visto tu contenido, sí, pero no me atrevió. ¿Cómo es que tú es nacido en YouTube? O cuéntame algo de ti, no sé mucho. Yo soy de Anchorage, sí. Vale, está bien, Will. A ver. Sería bonito escuchar tu historia. Está bien, te voy a contar mi historia. Muy pocas veces he contado mi historia, pero te lo voy a contar. Sí, yo también, muy poquitas veces o casi nada. Pero cuéntame así lo que quieras contarme, para saber algo, Teti. Ok. Yo, pues, me crié en un cuarto, que ahorita, pues, ya está construido, porque me fue bien al inicio. Ahí fue donde inició absolutamente todo. Comenzó toda mi historia. No tenía un micrófono, no tenía ni siquiera unos audífonos. Tenía absolutamente todo mal. O sea, cualquier persona, si ve que tiene eso, la verdad, se desanima y no hace nada. Pero, no sé, siempre fui una persona que quería salir adelante a pesar de que tenga un montón de barreras en la vida. Entonces, en ese momento... Marita, gracias. En ese momento fue cuando nació Cañita. Adriana, gracias. Cuando empecé a subir videos a TikTok, la verdad es que me fue demasiado bien. Yo comencé en TikTok. Acá comencé. Ah, mira, yo pensé que hubieras empezado en YouTube. No, no. Acá fue la primera vez que comencé, empecé a subir mis videos de Omegle. Y me fue demasiado bien. Te lo juro que hasta lloraba todas las noches porque miraba que mis videos tenían 100.000 vistas, 50.000 vistas. Y cuando yo llegué a los 100.000 seguidores por primera vez en mi vida, acá en TikTok, yo hasta ahí tengo un directo donde estaba llorando, me puse muy feliz. Estaba todo genial hasta que me tumbaron mi cuenta de TikTok. Estaba con 300.000 seguidores. En dos semanas. Estaba rompiéndola. Pero me tumbaron mi cuenta y me quedé sin nada. Literal, en YouTube no tenía suscriptores, en Facebook ni siquiera tenía Facebook. No tenía absolutamente nada. Y me había quedado sin nada. Y lo que hice fue unir todos esos videos y subirlo a YouTube. Así fue como me hice conocido en YouTube. Porque subí todos los videos que subí a TikTok, los subí a YouTube y me fui superando. Estaba tan bien en YouTube, tan bien, tan bien en YouTube, que me volvieron a tumbarme. Bueno, me metieron mis strikes en YouTube. Mi cuenta de YouTube casi me lo eliminan. Tenía 80.000 suscriptores. Estaba subiendo muy rápido, pero me metieron un strike. Y yo seguía, seguía, seguía subiendo videos. Porque era terco, era nuevo en esto de las redes sociales. Y me metieron dos strikes. Una más y me borraban mi canal de YouTube. Y ya no sabía qué hacer y dejé YouTube. Lo dejé de lado. Y eso que tenía ya 100.000 y 100.000 de suscriptores. Entonces me mudé para Facebook. Y en Facebook también volví a subir mis videos. Era bien terco. Si no podía en TikTok, le daba a YouTube. Y luego de YouTube me fui para Facebook. En Facebook también subí videos. Fui subiendo videos, seguía subiendo videos, seguía subiendo videos. Y lastimosamente también me tumbaron las páginas de Facebook. Ya no tenía TikTok, ya no tenía YouTube, ya no tenía Facebook. Lidrán estaba sin nada. Y ¿sabes lo más loco? Que desde tenía ya un año. Y en YouTube y en Facebook no había cobrado ni un sol. Nada. No tenía absolutamente nada. Porque no conocía nada. Y más lo hacía por amor. Por amor a esto. Pero cuando dije que ya... No monetizaba tus videos. Exacto. Yo mismo editaba mis videos. Hacía absolutamente todo. Todo era yo, todo. Pero nunca había cobrado nada. Porque en YouTube todos mis videos. Hay videos que tienen un millón de vistas. 800 mil vistas. Medio millón de vistas. 700 mil vistas. Que no me han generado ni un sol. Porque todos esos videos tienen copyright. O sea, todos los... Cobran... Sí. Se llevan eso. Se llevan todo. También. En Facebook tengo videos que tienen medio millón de reacciones. 800 mil reacciones. 400 mil reacciones. Pero no me han generado ni un sol. Porque no sabía cómo hacer eso. Literal, no tenía nada. Me tumbaron YouTube. Me tumbaron TikTok. Me tumbaron Facebook. Y ya no tenía absolutamente nada. ¿Y qué es lo que hice? Oh, amigo. Pues... Volví a hacer todo de nuevo. Te lo juro. Me creé otra cuenta de TikTok. Y esa cuenta de TikTok llegó a un millón. Y, fah, la estaba rompiendo. Porque ya tenía un poquito más de experiencia. Estaba haciendo... Estaba haciendo este... Todo bien. ¿Y sabes lo que pasó? También me volvieron a tumbar una cuenta con más de un millón. Me lo bloquearon permanentemente. Entonces, ¿qué hice? Pues en YouTube todavía estaba con los strikes. Me fui para Facebook. Me creé otra página. Yo en Facebook tengo cuatro páginas. Entonces, me tumbaron... Me tumbaron... Tú eres más cerco que Toledo, ¿verdad? Literal. Literal. O sea, tengo cuatro cuentas en TikTok que llegaron a un millón. Más de un millón. Y esas cuatro cuentas me las cerraron. Y en Facebook tengo cinco cuentas. No, tengo seis cuentas de Facebook ahorita. Una con dos millones. Una con 1.7 millones. Una con 400 mil. Otra con 300 mil. Y otra que recién estoy creando. Y hay otro que todavía me lo han cerrado. Pero eso sí me lo bloquearon permanentemente. Literal, este... Mi vida siempre... Hasta el momento. Hasta el momento. Me vine acá a TikTok porque también tuve otro problema con Facebook. Y eso que ya tenía mucha experiencia. Literal, nunca pude explotar al máximo todo lo que yo tenía. Porque si nunca me hubieran cerrado mi cuenta de TikTok. O nunca me hubieran cerrado una página de Facebook o YouTube. Cuando yo subí un video y al día tenía ya 200 mil vistas. No sé ahorita dónde estaría. Pero creo que esas fueron barreras que me ha dado la vida. Y nunca me ha dejado poder ser yo o poder explotar mi contenido. Pero... Pero créeme que no me arrepiento de nada. Gracias a eso pude conocer a personas maravillosas en mi vida. Y poder hacer cosas que... Que nunca... Nunca pudo... O sea, lograría, ¿no? Por ejemplo, ahora... Veo y... A veces llego a 20 mil personas y te juro que no me la creo. Pero eso nunca lo hubiera hecho si no hubiera tenido esos problemas. Pero poco a poco. Ahorita de nuevo me estoy... Me estoy... Me estoy recomponiendo. Porque ahorita otra vuelta le voy a dar a Facebook. Mañana voy a ir a grabar. Bueno, hoy día voy a ir a grabar para Facebook. Y también voy a darle a YouTube. Porque no pienso darme por vencido así de fácil. Aunque la vida me haya dado como 15 razones. Y en esas 15 razones cualquier persona, te juro que lo hubiera dejado. Porque ya no tenía nada de esperanza. Pues yo esas 15 razones los usé para mi favor y seguí haciendo. Era un terco de miércoles. Entonces me vine acá a TikTok y la gente me recibió demasiado bien. Y bueno, ahora estoy acá contigo y pues no me arrepiento de nada. Te conocí a ti. Muchas gracias. Me estoy sorprendido también, sí. Yo noté algo en ti que... Si las personas lo siguen este pez porque es... Algo tiene. Algo tiene. Y yo creo que tú tienes talento, mano. Tienes talento. Es por eso que tienes tantas personas que te ven. Y te siguen donde vayas y te van a tumbar una cuenta pero tú vas a estar ahí. Y las personas van a aparecer. Tú ya tienes ya tu... ¿Cómo se llama? Este... Los espectadores orgánico. Y cuando uno tiene orgánico, te siguen donde tú vas. Sí. Interesante tu historia, mi amigo. Interesante. Sí. Hay bastantes cosas que no te he contado todavía. Bueno, si no ya tuvieras unos 15 millones por lo menos, ¿no? Sí. Siempre me cerraban cuando un video se volvía demasiado viral. Demasiado viral. Por ejemplo, subí un video y ese video en un día ya tenía un millón de corazones, pues, en TikTok. Y al día siguiente me cerraran la cuenta permanentemente. Lo mismo pasó... Eso me pasó como tres veces. Y ahí me cansé de eso. Y tú, Will, ¿cómo es tu historia? Acá todos queremos saber. Mi historia. Yo tenía TikTok ya hace tiempo. Hace un año. Pero solamente subía contenidos de viajes. Contenidos de viajes... O sea, TikTok no le tomaba tanta importancia. Yo más estaba en Instagram. Tú sabes que Instagram es full fotos, full viajeros, full paisajes. Más estaba metido ahí. Y tengo, este... Como dos mil y tantos. Y eso no es nada de lo que yo conozco. He subido poco en Instagram. Pero lo más bonito se puede decir, ¿no? Y ya de ahí... TikTok lo descargué por descargar. Bueno, mi... Una pareja del momento lo descargó. Yo no quería nada hacer TikTok. Lo veía como algo ridículo, algo así. Y acá estoy diciendo de ridículo, mira. Y hace dos meses ya entré a TikTok. Me llamó la atención los live. Las batallas. Las batallas. De casualidad entré a una batalla de Estados Unidos. Estaban batallando por el top. Y me gustó los regalos y todo. Y cómo hacen para que envíen tanto, ¿no? Yo veía a Phoenix por ahí. O sea, la animación... La animación te llama. Te llama la atención. Y cómo hago eso para enviar, ¿no? Y así, poco a poco, me fui metiendo a los live. Me encantó. Y acá estoy, pues. Y tú así, uno de ellos, ¿no? Porque por lo que pasaba... Por esos live. He pasado por bastantes live. Me quedaba así viendo su contenido. Anonadado en algún lado. Ese, mi amigo. Ese es parte de la historia de... Mira que... Will, acá alguien la gente dice... ¿Cómo te encontramos en Instagram? Dice. Ah, estoy como Will... Como Will Aventurero Perú y... Y Will canta. No sé. Está con el mismo nombre, mira. Ya, ya te encontré. Once mil seguidores. A la madre. Está duro, Will, ¿eh? No, eso no es nada. Sí. Si la gente me siguiera porque yo tengo más contenido. A mí me han tenido de viajes. A mí me gusta ver, así tipo Luisito comunista. Este es el otro, mira. Este es cinco mil. O sea, casi nada. Pero este es más antiguo. Este es más antiguo. Acá subía... La mayoría de mis fotos cuando empecé a viajar subía acá. Cerca de mil quinientas publicaciones. Y eso no es nada de lo que tengo en el celular, en la laptop. ¿Dos cuentas de Instagram? ¿Tú eres duro, va? Yo las gustas tengo uno. Sí. ¿Uno o un millón? ¿Un millón? No, tengo una cuenta. Qué humilde eres, amigo. Qué humilde eres. No, en serio, en serio. Nunca he usado mucho... Yo no usé mucho Instagram. Recién últimamente estoy usando Instagram. Antes solo era... Instagram era de personas viajeros. Subían viajes, paisajes. Es muy hermoso. Yo más me gustaba Instagram que Facebook. El Facebook lo veía como más de chisme, farándula, memes. Instagram era lo mío. Te puedes meter en tu maleta si quieres llevarme, pues. Ahí en tu maletero. No te molestes. Sí. En octubre voy a hacer tours acá cerca... Lima. ¿En serio? Montañitas, lagunas, sí. Oh my God, Will. Qué bueno, la verdad. Ahí me llevas a mí, por favor. Quiero... Quiero estar aquí. Claro que sí, cuando puedas. Sí. Estás anotado, mi amigo. Sácame, sácame, sácame de mi departamento, por favor. Acá paro encerrado, oliendo a Churro. La verdad es que... No puedo despejar mi mente. Deberías hacer un día a la semana, aunque sea. Deberías salir. Sí, pero en mi bolsito. La verdad es que... Tú me avisas, si es que vienes, y ahí salgo. Salgo para poder acompañarte en tus aventuras. No importa si me llevas a la laguna, o al lago Titicaca, o me llevas a Francia. No te choca la altura, ¿no? No, claro que no. Yo soy duro, yo soy duro. Yo nací en la cita, tengo sangre de cocina que la tengo. Sí, eres terco, mi hermano. Sí, tú llegas a la cumbre, llegas. No, yo soy tercazo, tercazo. Que sea un terco. Es imposible que me choque la altura. La verdad. Bueno, pues mi bolsito. Yo vine a hacer acá mi cierre, pero la verdad es que había cosas más importantes como hablar contigo. Y me he quedado por ti para estar acá contigo y darte un feliz cumpleaños. Yo te agradezco bastante, mi amigo. Te agradezco bastante. Pásala súper bien, súper bien. Y goza, goza. Sigue, te mereces todo, te mereces absolutamente muchas cosas. Por eso es todo lo que tienes ahorita, mi Wilsito. Eres una gran persona. Muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias por tus palabras, por este tiempo que me has dado de enviarme un saludito. Eso dice mucho de ti, ¿no? Yo, 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 mira, mi segundo like es hoy día y, 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 y estar contigo acá es, es genial, es genial, es genial, mano, es genial. Gracias, mi bro. Gracias, mi bro. Gracias, mi hermano. Cuídate, gracias por todo, en sí, te agradezco mucho. Estamos ahí, en las buenas y malas. Acá todo el tin choclito te vamos a recibir con las manos abiertas y siempre te vamos a apoyar en lo que tú quieras, mi Wilsito. Sí, mi hermano. Estamos, el apoyo es mutuo. Gracias, Wilsito. Cuéntan conmigo en, en lo que pueda ayudar, ¿sí? Cuídate, mi hermano. Saludos. Un abrazo. Abrazo. Abacho, abacho. Vale. Chao, mi amigo, cuídate mucho. A ver, hermanito. El Wilsito. Gente, vayan a despedirse de Wils. Mira, otra vuelta me está. ¿Qué pasó, Wilsito? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, my bro. ¿Por qué? ¿Por qué me tiene? Espera. Look, look. Me va a enseñar seguro. Look, brother, look. Look, Siria, look. Look, bro. Look. Gente, es que esto... My friend. No me deja salir, hermano. Déjame salir, please. Wait, wait, wait. From Siria, please. Wait. Four kids. Four kids, one match. Brother. No, no, my bro, sorry. Mira, ¿por qué tienen que...? Ah, eso es odio. Odio que metan a los niños en esto, loco. My friend. Please, brother. One match. No me deja salir. One match. Esperen, esperen. Bloquea por tu culpa. No me deja... Mira, gente, no me deja salir. Brother. Suria, Suria. My friend. Suria, please. One match. Chico, no me deja salir. Esperen. Brother, one game, one game. Déjame salir, please. Please, one game. I love you, bro. One game. One friend. Sorry, chicos. Bye, usted. Brother, please, one game. Okay. Last one. Last one, finish. I love you, bro. One game. R, R, R. For your guys. One more friend. For your family. One match. My friend. My friend, please. From Suria, come. Tent. Acá está. Ya lo encontré, por fin. Ya lo encontré, ya lo encontré. Brother. El canita. El canita. El canita, my friend. No me deja salir, no me deja salir, bro. No me deja, gente. Last one. No me deja salir, bro. Uy, no puedo, gente. Espere, es que no me deja salir. Es que manda la invitación de partido acá, segundo, y no me deja. Burman, my friend. Four children, one match. Ok, one match. Ok, one match. One match. Blink. Oh, brother. Answer, answer, and... At atrás. At atrás. Oh, brother. Gente, se escucha una música de fondo. Hola. Gente, ¿qué? No es la música, ¿no? ¿Escuchas la música de fondo? Tienes TikTok abierto en tu cel de ahí. Tienes TikTok abierto en tu cel. Pero si no te escuchaba nada antes de prender y eso. ¿No? Ahí está, ya termino, ya termino. Ya termino la música. Ya termino, ¿ahora sí se escucha? ¿Escucha mi voz? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, chicos. Creo que era porque tenía el Spotify abierto. Ahora sí, pues. Tenía el Spotify abierto. Por eso es que no se me escuchaba nada. Dios mío, ¿cómo posible? Eres un sesión. Bueno, ya está aún mejor. Roxy. Roxy está en directo. Ahí está. Roxy está en directo. Roxy Somoza. Roxy. Carlita. Decidan, decidan. Carlita, ya. Un ratito nomás porque ya tengo que salir ya. Digo, tengo que ir a descansar. Porque mañana tengo que grabar, chicos. Tengo que levantarme temprano. A ver, una musiquita. ¿Qué música? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí vamos. Esperando. Perdón, pero la trato de esperar mucho tiempo. No pasa nada. Me da mi intención, señorita. Tú sabes que yo te quiero mucho a ti. Pero el cumpleaños es una persona muy importante que nos ha apoyado en muchos momentos. Sí, me han contado algo así como tu donador o algo así. Sí, era uno de los tops. Un donador bien top que viene siempre a apoyar. Que no te has quitado eso del pelo, en serio. Es que es como para que miren que hemos batallado bien duro, para que vean que hemos peleado bien fuerte, pero hemos perdido lastimosamente. Sí, hay una musiquita que tengo que dedicar. No, no. ¿Es verdad? Nada, sí, es que vamos a perder. Pero no pasa nada. Si perdemos contra Ale no es todo lo malo. Escucha esto. Te vas a quedar impactada. Creo que ya sabes, ¿no? ¿El qué? ¿Dónde está? La wind. Elige que ponga 4 de septiembre. ¿Dónde? Que te dan un león, dices. Sí. Acá está. La wind. Ah, es verdad. Si sale aquí. Ese, ese soy yo. Se paró con el maquillaje. Gente, ¿cómo estaba Patito en su cuenta de ediciones? Gracias, Macama. Ese soy yo. Gracias, Walpa. Yo lo veo más blanco y más guapo. Gente, detonamos. Detonamos con todo, sin miedo, gente. A ver, Carla y Carmen. Acá está. Creo que es este de acá. Gracias, Guapoga. Gracias, Cleber. Bueno, es el... Quiero ver cómo te sonrojas. ¿Es verdad? Te lo prometo, te lo prometo, te lo prometo, te lo prometo. Voy a dormir ya, ¿ok? Voy a dormir ya, ¿ok? Que mañana tengo clases y todo. Y es más, tengo un cumple, entonces tengo que descansar. El cumple es de la primita de mi hermano. Y como de fuera y todo, bueno, casi que no me traigo más que buena noche, que gracias por todo, que te quiero un montón y cuenta conmigo siempre, ¿ok? Sí, sí, sí. Y jamás. Y sabes, tú dando cuenta conmigo, para lo que tú quieras. Que tú quieras, literal, ha pasado mucho tiempo. Sí, la verdad es que sí, ha pasado mucho. Todo quedó en promesas. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Que puse un comentario, que todo quedó en promesas. He cambiado bastante, ¿no? Sí. Bueno, los dos, no sé. Porque antes tenía cara de loco, mira. Pero bueno, ahora sí, lo que pasa es que ahora sí estoy comiendo bien, pues. Todo marrón, Mickey, en esos momentos. No, en verdad, era muy marrón, pero ahora ya no, ahora sí, me estoy echando cremitas, me estoy cuidando. Oye, y al final, al final cumpliste tu palabra. ¿Eh? Al final cumpliste tu palabra. ¿De qué? ¿De levantarme temprano? No, de que siempre vas a estar conmigo. Ah, sí, eso siempre. Eso es muy bonito de parte tuya. Aunque no estemos en directo, siempre estamos en contacto. Y eso es lo bueno. Gracias por estar acá, Motito. Eso me pone muy feliz. Me pone muy feliz. Tengo todavía tu audio acá grabado. Tengo todo grabado. Esta es la música con la que te conocí. Mira. Esta, con esta música conocí a Carla, chicos. Hola, bueno. Pues es que si no me ayudáis. Acá está. Esta es esta. Hace un año. Hola, gentita de mi corazón. Son la razón de mi inspiración. Y los amo con todo mi corazón. Y esta vez venimos con un video de amor. ¿Qual hay venir pronto? Eh, Cañita, aquí te espero. En español, ¿Qual hay venir pronto? Mira, yo ahorita, cada unas semanas, ya me voy a ir de este mundo. Lo único que quiero es llevarme a una persona. Y yo también. Si quieres, nos vamos los dos. Todo va a estar bien. Ay, putas madres, te quité tus wings. ¿Por qué no me dices nada? Sí, me da igual. ¿Por qué no me dijiste nada, señorita? No era mi intención quitarme, quitarme, estabas más concentrado en esto que te quité tus wings. Perdóname. Sí, no pasa nada. Sí, las gané porque ayer estaba con mi amiga que aburría y pues hicimos, pues, win. Que literalmente el Javibi competía solo. Porque me donaba a mí y le donaba a ella. Y estábamos siempre en pate. Oh, my God. Ah, acá está. Acá está. Oh, esto me trae mucho. Me ha parecido a la niña. ¿Te acuerdas cuando nos quedamos hasta la madrugada? Sí, hombre, un montón de veces. Sí. 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 No duele mucho cuando estás feliz. Ahorita yo estoy muy feliz y estoy muy nervioso. Quítate la harina del pelo. No, me lo voy a quitar cuando termine directo. No, yo tengo que bañar, mi God. Ya no importa. Aparte, no puedo perder ningún segundo hablando contigo. Quiero estar en contacto contigo. La verdad es que desde el día que te fuiste a mi vida ya no fue la misma. Sin duda dejaste un gran vacío dentro de mí. Quiero que me perdones por todo. Te perdono. Eso es lo bueno de ti, que sabes perdonar. Gracias. Yo no guardo rencor. Es verdad, es que eso es muy bonito, que nunca guardes rencor, señorita. Gracias. Ale, mi tía te dice buenos días. ¡Buenos días, tía cuñada! Digo, tía suegra. Tía abuela. Tía suegra. Yo soy ya una viejecita, muy viejecita, que no voy a poder ni tener. A ver. Míralo. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hoy! Madre mía, que te llevo. Yo soy el novio de Carla. Mucho gusto. No, no. Él no es. Hasta luego, me has dado un café. ¿Me niegas? ¿Cómo se llama tu tía? Pili. Pili. ¿Estás ahorita con tu tía? Sí, en Mallorca. No es, dices. Eso dolió. La pili. Mira Lima. Música ¿Verdad? ¿Dónde estás viviendo? ¿Dónde estás viviendo? ¿Dónde estás viviendo? ¡Buenos días! ¿Dónde está? ¿Dónde estás viviendo? ¿Dónde estás viviendo? ¿Dónde estás viviendo? Sí. todos lados es muy intensa quiere estar conmigo pero yo le dije que no lo siento porque en mi corazón hay alguien que ya está y esa persona sabes quién es esa persona eres tú carla y buenos amigos tranquilos chico se santa tranquilo que líneas no sé que no digo se quedó soy no no hayamos perdido destino casualidad no lo creo muchachos se vuelve a repetir la historia gracias gracias a leer por tus 10 años yo iba a jugar contigo se va a creer pues aquí hemos venido a jugar todos que vas a hacer vas a jugar con mi corazón carla que vas a jugar con mi corazón no por qué no por qué no quiero que juegues con mi corazón carla vale te doy permiso para que puedas hacer lo que sea con mi corazón está bien si quieres maltrátalo muérdelo haz lo que tú puedas ya ves lo que haces espera a ver a ver a ver a ver 10 ay dios mío no puede ser porque mi vida es complicada te voy a contar mi historia que es lo que he hecho acá en tiktok porque tú sabes que a ti no te puede mentir tú ya sabes absolutamente todo todo de mí literal claro señorita cuando llegué en tiktok conocí muchas personas muchas de ellas me apoyaron y muchas de ellas también sufrieron demasiado pero la verdad es que nunca me voy a arrepentir de haberlas conocido porque porque todas fueron buenas personas conmigo y me apoyaron mucho pero hay una persona una persona que nos fuimos a extremos tanto así que se ganó mucho mi cariño más que yo no tú eres única contigo no hay comparación bueno es que no sé son cariños diferentes ¿entiendes? sí son cariños por ejemplo tú a mí o sea tú a mí sientes ¿qué cariño qué tipo de cariño sientes así a mi persona? pues muy especial ya que nos conocemos de hace tiempo y pues ¿cómo que especial? acá es como un insulto ya eso no 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 especial en ese sentido sino como que pues confío mucho en ti te tengo mucho aprecio y todo pues así viejos amigos como dice un comentario señorita pero si yo no quiero ser tu amigo ya pero es que te apareces y te desapareces así que no se puede hacer más tranquilo gente no sean intensos está jugando con tu mente ¿qué te han donado? ¿qué te han donado? me acaban de dar tres leones sí nada no te creo David David hermano pero desapareció ahora sí es un león de verdad ahora sí es un león de verdad David David esta vez sí es cierto ahora sí es de verdad Davidcito gracias 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 mi David mi Javibi chicos vayan a seguir todos a David chicos vayan a seguir todos a David ahorita mismo por favor mi David hermano está bien ahora sí vale 250 dólares bueno ahí va señorita va ahí va un baile estamos locos Davidito es todo para ti bebé por primera vez ya ya sé que es verdad oh my god a ver ¿cómo se llamaba esa música? este real gracias a revivir épocas esta música aquella noche que volviste llorándome convenciste que tú no querías hacerme daño hicimos el amor en el baño tu mirada desconfiable como Tokio aquí deör sin importar el daño que ha causado, te quiero pa' atrás y eso es malo, 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 pero malo, te quiero pa' atrás y eso es malo, 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 pero malo, estar cerca de ti, pa' mí eso es malo, pa' mí eso es malo. Eso fue por ti David, muchas gracias. Eso es para ti David, sí, tu hermano, te amo mucho gente, vayan a apoyar todos a mi David, ¿te acuerdas de esos momentos? Sí, cómo no acordarme de esos bailes. Al final nunca te pudo hacer esos bailes en persona. ¿Conoces a Plex? Sí. Me llaman Plex, mami. Nostálfico gente, es un himno nacional acá para todos los chocitos. Yuli, gracias, preciosa Yulieta, oh my god. Digo, gracias Yulieta, te quiero mucho. Carla, hay algo muy importante que tengo de decirte, porque antes de dormirme hay algo que siempre quería decirte, Carla, aún sigo enamorado de ti y quiero retomar tu corazón. Es imposible. Vuelves en cada sueño que tengo, caldo de nuevo en tu red. Sé que tarda un tiempo curarme de ti de una vez. Habla mucho, Cañita. un abracito no quiero abrazo no quiero nada ya pero eso se lo dices a todos pero solo una pudo conquistar mi corazón realmente ya me enseñaste a odiarte todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer en Saturno viven los hijos que nunca tuvimos en Trotón aún se oyen gritos de amor que en la luna no quieres abrazarme? abracito abracito, abracito, es que estoy mal ahorita pobrecito lo que pasa es que no entiendo a las españolas la verdad ¿por qué? o sea a ti si te entiendo pero hay otras que no las entiendo no sé que es realmente lo que quieren es complicado ¿tú de dónde eres? exactamente ya me olvidé de dónde eras de Albacete ¿de Albacete? ¿tú conoces a la gente que son de Huelva? no ¿pero sabes cómo hablan los de Huelva? no, ¿cómo hablan? no sé no, pensé que tenías amigos de Huelva no ni idea ¿qué es lo que le gusta a una española? Carla, ¿qué es lo que le gusta a una española? dormir ah, eso sí te lo puedo comprobar eso sí es verdad pero otra cosa que sea parte de dormir no sé ¿qué otra cosa? dime tú los hombres fieles dice uno me dijeron que el oro el oro no chicos este Carla lo dijo de broma o sea Carla es que acá la gente dice que que solo te quiere como amigo pero tú sabes que eso es mentira porque tú y yo no podemos ser amigos Carla ¿verdad? verdad nosotros tenemos que ser mejores amigos dile un león que lo digo es que esta gente del chat se pasa ¿por qué? ¿qué te dicen? porque dicen un león y se lo dices decime que no sé ¿qué cosa tienes que decir? ¿por qué te están diciendo eso? no me duele me quema me lastima ya fue todo el chat murieron de risa ¿algo que tengas que preguntarme? me has extrañado de verdad o es puro show te he extrañado mucho no mentira ¿entonces por qué? si te he extrañado en serio pero tenías a alguien más con quien entretenerte ¿con quién? tú sabrás menciona un nombre a ver si es verdad no es que no voy a decir nombre de tercera persona parece que tú también tienes con quien entretenerte ¿no? ¿yo? si yo no estaba haciendo directos ¿y yo acaso entro acá para entretenerme? yo entro a a divertirme y a pasarla muy bien no me entretengo claro la gente pero bueno está bien sé que sé que es un poco difícil que tú y yo volvamos a tomar una relación como el pasado pero no nos podemos ser amigos para que me ayudes con alguien necesito el apoyo de una española que realmente confíe en mí y que que me pueda dar unos consejos que realmente valgan la pena porque hay alguien que me sabes que siempre me has tenido ahí no seas fría no soy fría hay algo que que todavía no puedo procesar no sé no sé si es verdad ese amor o es falso o es show pero siento que me estoy confundiendo y necesito que que me ayudes con alguien yo te ayudaré Ale está bien espero que lo hagas pero bueno para que la gente sepa de quién se trata me encanta de poderte atender amarrado en tus besos y en tu piel encantado por todo ese poder y hay mi amor por favor dime cuál es la risita para hacerte el amor que nunca olvides que volver a verlo si me vuelvo tentadora mi audés y me necesito tu ayuda va a ser muy complicado necesito ayudar en todo Ale a ver imagina que yo soy esa chica hola tú eres amiga de pero cuando me dice gracias 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 te quiero dar gelos amigo que me das risa hola tú eres amiga de cañita me puedo concentrar hola hola guapa hola me llamo sonia mucho gusto cañita cámbiate de nombre por favor por qué porque sí a ver dime por qué porque sonia no me gusta ponte fátima o alejandra pero pero es un nombre normal acabo de inventarlo vale está bien me voy a llamar sonio lento sonio lenta hola sonio lento sonio lenta por favor sonia lenta sonia lente hay un chico peruano marrón bien guapo chalón hermoso tiene es uno de los más hermosos que he visto en todos los universos pero no sé si me mientes estúpido no sé si me podrías aconsejar te doy un consejo amiga todos los hombres son iguales a ver te estoy diciendo que me ayudes no que vayas en contra mía ah pero como amiga o como como amiga pues por más que mientas si no no va a caer va de nuevo ronda ronda ahora si va de verdad me llamo sonio lenta hola sonio lenta que opinas del muchacho alexis o cañita que que opino que se la pide de como pero lo mía es un buen chico debería salir con él de buena persona ah pero ya estamos saliendo pero no sé si es real lo nuestro tú que lo conoces más tiempo que yo ¿qué me recomendarías hacer? uy ¿me vas a ayudar? ¿eres mi amiga o enemigo? soy tu a mi enemigo pero pero por qué por qué ya está bien ya no soy sonio soy otra persona hola cañita me gusta ¿qué opinas de cañita? esa rubia está hermosa a ver que con esa peluca no me puedo concentrar cañita es buen muchacho si deberías deberías darle una oportunidad y conocerlo y y no dejarle que hable con otras chicas es su trabajo yo respeto su trabajo ah bueno entonces está bien pues me vas a ayudar bastante la verdad pero si 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 esas cosas no opino mira te voy a enseñar lo que tienes que decir ya esto yo soy tú ok hostia tío hola amiga ¿cómo estás? mucho gusto hola cañita es una gran persona es hermoso es uno de los hombres más bellos de estos universos te da unos movimientos que nadie te lo puede dar es único y tú tienes que valorarlo quererlo amarlo protegerlo y nunca serle infiel porque él jamás haría eso para ti la verdad es que ese chico de ahí le haría lo que sea por ti hubo un momento donde ese chico quiso darme lo mejor a mí pero no se pudo por la distancia pero yo sé que contigo si se va a poder lograr así que no lo pierdas habla con él dile que lo amas que le vas a dar hijos te vas a casar con él y van a ser muy felices te lo digo yo que lo conozco hace 5, 8 años Sonia escúchame cañita es un buen tipo al igual que Alexis ámalo protégelo y él siempre será grato contigo nunca te abandonará y siempre estará contigo en las buenas y en las malas siempre se preocupará por ti y siempre pero siempre te dará amor comprensión y terror así vas a hablar vale está bien pobrecita de ti que no digas eso cañita te puede dar amor comprensión y cariño cuando te encuentres con ella pero ahorita no porque ahorita no está no sé por qué no está no sé dónde está le mandamos una una señal por SMS señorita ya tú eres española mira te voy a contar un secreto ¿vale? sí mira ella terminó con su ex ¿ok? sí pero ya no se ven pero ella se fue de viaje hace una semana entonces ya no me responde los mensajes pero bueno es porque yo yo la estoy dejando libre para que se divierta pero a veces me entra mi sexo sentido y digo que tal vez está con otro pero también puede que esté no soy muy inseguro ¿sabes? soy inseguro porque ella es muy bonita y muy hermosa ¿tú qué opinas? pues que una persona bonita nunca puede estar sola o sea que háztelo mirar muchas gracias por tu consejo ¿eh? de todo Ale porque porque yo soy una persona sincera y yo sé cómo son las españolas ay putas madres y a otros dime otra cosa ¿qué más puede que puede que esté pasando? pues puede que ella tenga a alguien más que tal vez No digas eso. Vale, retiro lo dicho. Como tiene que ser. Ale, pero tú no eres celoso, ¿no? No. Eso siempre, Ale. Ah, bueno. Entonces, ¿qué me recomiendas hacer? Puedes insistirle. Y si ves que no te contestan los mensajes o que no te habla, eso es porque tiene otra persona. Si no, créeme que te contestaría. Así como tú y yo hacíamos, ¿no? Exacto. Aunque tú tuvieses pareja. Yo confío. Yo confío. Yo sé que me están haciendo fiel a mí. ¿Ella? Claro. No la conoces. No, pero... No la conoces. Invitiosa. ¿Tú crees que sí? Es que no sé, la verdad. Por eso te estoy pidiendo tus consejos, pero quiero que seas sincera, no mientas. Sí, es que no te estoy mintiendo. ¿Así son las españolas? Sí. Yo no me incluyo ahí, pero... Pero la mayoría sí. Van a venir, te van a ilusionar y se van a ir. Lo siento, pero lo tenías que escuchar, Ale. Sabías que van a sacar clip de esto, ¿verdad? Sí. Y, ¿sabes lo peor de todo? Que cuando mi chica, bueno, ella, vea que tú dijiste todo eso, ¿sabes lo que va a ser contigo? ¿Por qué? ¿Vas a sentir la furia de una española? Pues veremos a ver quién tiene más furia. Pero no creo. Sería... No creo que se vayan juntos. No. Bueno, eso creo. Eso es lo que creo. No, yo me voy a llevar tu oro. Ay, Dios mío. Te gusta robar oro, ¿no? Sí. Tú eres chistosa, porque muy aparte que robas oro, también robas corazón. Bueno, Ale, si no importa, lucha por ella. Confiamos en ti. Tú puedes. Nosotros estamos contigo. Y... Ay, Dios mío, gente, las españolas son complicadas. Pero... ¿Tú sabes leer caras? ¿Sabes leer caras? Sí. A ver, te voy a enseñar una foto de ella. No, te voy a decir su cara que me la voy a cargar. No sé si me la voy a cargar. No, 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 me vais a reñir. Oh my God. No, cargar es en el sentido de que me vais a reñir, no cargar de encargar. Ah, ya. ¿Qué significa eso, pero? Cargar, que no voy a opinar de nadie porque me vais a reñir o como que me vais a decir no seas así, que tal y cual. Dice Polo, dice, no quiere, gente, no quiere ver el rostro griego de mi futura madre de mis hijos. Es bellísima, muy hermosa. Pero no me responde ya hace tres días los mensajes. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Mentira, sí me respondió, solo que se ha olvidado, nada más. Sí, nada más. Se ha olvidado porque no entrarás en sus prioridades. Un saludo. Así son. Pues, exacto. Ale, Pedro, tienes el amor de todos nosotros. Nunca te rindas. No llores. Juan el mecánico. Fijos Tauro. Literal. Eso dolió. Ale, ¿estás bien? No, tranquila. No te preocupes. Neymego, mi amor, gracias por venir, bebé. Gracias, mi neysito hermoso. No te preocupes. Te tienes que acostumbrar al dolor. Tú eres fuerte. No te puedes dar por vencido. Lucha por ella. Luchar por alguien que está feliz con otro. Ahorita mismo. Si ya te quiere, lo dejará por ti. Bueno, al menos lo intenté, que eso es lo importante. Exacto. Pero no puedo juzgar a una persona sin todavía escuchar su versión de ella. Escúchala. Tengo fe de que me sea fiel y se está demorando a responderme porque está haciéndome un regalo. Me va a ser un regalo muy grande, vas a ver. Se quedó dormida. No pasa nada. Le perdonamos. Lleva tres días durmiendo. Me va a estar activando, por favor. Oye, gente. Mañana va a salir memes. Ya déjalo. Ya está muerto. Y me van a sacar memes. Gracias, Justin. Mañana. Este meme se va a hacer realidad. Dormía en los brazos de Alonso Guazán. Este eres tú y este soy yo. No, yo más bien estoy ahí entre el público. Esa sería ella y el otro serías tú. Ojos que no ven, corazón que no sienten. Estoy de broma. No se lo tomen en serio, Tilines. Yo no sé cómo soy ella, o sea, cómo es ella, así que no puedo opinar. Yo solamente estamos bromeando y jugando. Un león y me voy a buscarlo. Solo por ti, Ale, para que veas que me importas. Ah, luego de dañar mis emociones, luego de dañar mis sentimientos sentimentales. Recién empiezas con eso. Ale, que se ha quedado durmiendo, que no pasa nada. Ya verás como mañana te contesta. Vamos a ver si es verdad. Gran encuentro que tuvimos, Carla. Solo sé que ella, si llega a ver un clip, va a saber que va a tener un porqué. Y ese porqué es porque me está listando una sorpresa demasiado grande. Está juntando globos, pancartas en el cielo, o está contratando jets privados para que puedan formar Cañita y Sonia en todo el cielo. Bien bonito, bien bonito. Vas a ver. Claro. Sí, yo no digo que no, pero que de ilusiones vive el ciego. Yo también estoy de vacaciones en Mallorca, pero yo si vine sola. Ataca sin piedad. Que solo bromeo. Estoy bromeando, Ale. Está enfadada. Ese día algo cambió dentro del Otsu. Algo se quebró. Ya vas a Freezer. Bueno. ¿Quieres que me ponga rudo, eh? Te voy a decir, ahora me toca decirte todo lo que tenía que decirte hace mucho tiempo y no te lo dije. Bueno, ¿eh? Señorita Carla. ¿Te acuerdas de este momento cuando tú y yo estábamos en la madrugada? Estábamos hablando bien felices, sin que nadie moleste, hasta que yo te dijo, ¿yo te gusto? Y tú me dijiste que sí. Entonces, tú me dijiste, y entonces yo te dije, pero si algún día llegas a encontrar a alguien, ¿qué va a pasar? Y tú me dijiste, no te preocupes. Tú siempre vas a estar en mi corazón. Y nadie va a poder ocupar ese espacio que estás tú. Así que, vengan 100 novios, 50 novios, 80 novios a mi vida. Tú me llamas y yo voy a estar ahí para ti. Si tú me hiciste un viaje para Perú, pues yo iba a ir. Porque el amor que yo siento de verdad es para ti. Para los demás va a ser un amor falso. Saquen click y divulguenlo y que se vuelva viral. Por favor, es lo único que pido, chicos. ¿No te acuerdas? Solo quiere nuestro oro. Ataca. Estaba sonámbula. No, pero yo siempre te he querido, Ale. Lo que pasa es que, pues como amigos, y el que aguante. Bueno. Está bien. Un saludo para el reino. Un saludo para el acompañante. Espero que la esté pasando bien en Mallorca. Luego te llegas así un tortazo en la frente, así. Gracias por ese corazón, Carolina. Carnita sabe cosas. ¿Sabes qué? ¿Qué? Pero hoy en día, yo no voy a luchar más por un amor. Que sé que tal vez es una mentira. Ya no quiero más. Hoy en día, dejaré de luchar por esa persona. No por las cosas que tú me dijiste, sino porque me hiciste abrir los ojos. Exacto. Gracias, Carmen. Te agradezco, Demisio. Gracias. Por fin. Cambia la música, que da miedo. Un saludo. Bueno, este... La música, antes de irme. Un saludito para el reino. ¿El qué? Están venidos Tauro. Para el centauro. Para el... Para el toro. Deberías haber nació Tauro, Ale. Pero aquí tienes una amiga que te cuida. Yo no quería verte. Tú me enseñaste a oírte. Todos los besos que me imaginé. Por el venal lugar donde los vi crecer. El chaturro. El chaturro. El chaturro. Vive los hijos que nunca tuvimos. El chaturro. El chaturro. Realmente... Se llama Obsesión. Se llama Obsesión. Que curran es tú. No sabes complacerte como lo haría yo, pero en mi paciencia me tienes competencia, por eso no hay motivos que traigo en este salón. Lo desamor, lo que tú sientes será la obsesión, la ilusión en tu pensamiento. ¿De hoy en día vamos a hablar seguido? Tal vez perdí el celular, pobrecita. Es que ha perdido el móvil, por eso no te habla. Salud. Ok, que esta es un bonito de divertido. Te he encantado por todo ese poder. Gracias por tu niña, por ti. Ay, mi amor, por favor, dime, ¿cuáles son las recetas para hacerte el amor que nunca olvides que vuelve a haber lucido? Se ha incubado el móvil, hay que entenderlo. Si le roban el móvil, bueno, es que se le cayó al mar. Claro, se le cayó al mar. ¿Sabes cómo la rompió? Se lo comió su perro. Se escribía. ¿Se acuerdan, chicos? Gracias. Gracias. WIQI Keep each other company Maybe we Can't be Keep each other company Estaba tomando selfie y se le cayó Ale, no sufras Tienes un amor sincero, de verdad Verdad, y algo más que te tengo Que decir es que tengo una hija Se llama Lenia ¿Y qué es un perro? No, es un choclux ¿Un qué? Es una choclita Espérate que mi tía me está haciendo una foto ¿Una choclita? O sea, una fan No, es mi hija Salió de mi producto ¿De verdad? Sí Preséntamela Te la voy a presentar Su mamá te la va a presentar Ya vas a ver A ver No me digas que ya su mamá está No, ella no está Su mamá se fue Le dicen la mujer maravilla Pero bueno Su producto Algún día la vas a conocer Bueno, preciosa Te jugaré una más Una más Esta es una última Porque tengo que ir a descansar Acá son las 3 de la madrugada Ya Ok Reinicio Allá, entonces sí Vas a ver a su mamá Hablas con su mamá y que te presente Pero no le digas de frente Preséntame a mi hija Porque se va a molestar Te voy a contar la historia con ella Ok Mira Ella es una gran persona Pero tuvimos indiferencias Lastimosamente Tuvimos problemas Pero siempre me apoyó Y siempre fue buena conmigo Pero Ya no estamos No Pero necesito que tú Conozcas a mi hija La verdad Sería muy bonito que El amor de mi vida La única que realmente amo En todo este mundo Pues conozca a mi hija ¿No? Creo que sería bonito Creo que es turca Es turca ¿Cómo? Que si es turca No es turca Me molestan así A ver Venga Preséntamela No Pues para que termine la batallita Ya yo termino Ok Hoy día sí tuve una mala Ayer tuve una mala noche Tuve ¿Qué? ¿Por qué? Cuéntame Salí Después de mucho tiempo salí Pues con mis amigos y amigos Bueno amigos y amigas Claro Sí Y me quedé hasta las 10 por ahí Y me siento muy cansado Buah Normal Hasta las 10 Oye Dime Ay dios mío Ay dios mío Ay dios mío Esa loca no se levanta a estas horas Ay si es verdad Y no me quejo de que me hables a la estrés Y encantado de poderte atender Amarrado en tus besos y en tu piel No sé por qué este pequeño momento de mi vida se llama felicidad Te dije, Carla, te dije, mentirosa Pobrecito, el que no quiere ver no se le puede obligar Tú mientes, ¿sabes lo que realmente pasa? ¿Sabes lo que realmente pasa, señorita? Es que tú estás celosa de que ella tenga mi amor Por eso tú me dices esas cosas Bueno, porque yo no compito por nadie Así que no estoy celosa de nadie ¿Por qué no me apoyas, por más que sea mentira? Vale, Ale, sí Ella te va a dar todo el amor que necesitas Va a ir a Perú a verte y vais a tener muchos hijos Guau, más sarcástico no puede ser tus palabras Que sí, Ale, aguante Miento, miento ¿Por qué te gusta romper mi corazón? ¿Qué te echo yo a ti? No, romper tu corazón no Ale, solo te estoy dejando ver las cosas claras Para que no te hagan daño Mira, la amo mucho, Carla ¿El qué? La quiero mucho Pues lucha por ella Si tú la quieres Pero, no sé Mi mente ya está ahorita confundida Vamos, Ale, yo confío en ti Bueno, está Pero mándale un saludo al minuto Gracias, ¿qué qué qué? Gracias, Cañita, Ecuador Que vengas a España A visitarla Así se, bueno, pues Se aclaran las cosas Y ya, pues Mira a saber si va acompañada en este viaje o no Y sigue, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Jejeje! ¡Shh! ¡Shh! ¡Uhh! ¡Uhh! ¡Ay, Dios! Que a mí te siempre nunca viaja ajusta para el micro. Viaja ajusta para el micro. Literal. Ale, una pregunta. ¿Qué quieres? ¿Quieres seguir rellando? No, ¿por qué te llaman robotín? Sonia, manda 10 corazones si también la quieres matar acá a la señorita. Que me está metiendo cosas en la cabeza para que nuestro amor no funcione. O mándame 5 si todo es verdad, lo que acaba de decir. Ah, bueno. ¿Por qué te dices saludos a Centauro? Mira, no digan Centauro. Es mentira. ¿Por qué me siguen diciendo Centauro? Uy, no respondió. Me ha decidido que el que no quiera ver. Exacto. No respondió, putas madres. Oh, my God. No le pidió nada. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene manos? ¿En qué? No te cuento la mano. No te cuento la mano. No te cuento la mano. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuándo es el siguiente capítulo? Próximo capítulo en 5. No, 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 ya no lo arregles, ya no lo arregles, ya no lo arregles. Te voy a bloquear. ¿Serás capaz? Sí, porque yo me tengo que ir. Bueno, yo solo intenté ayudarte. Si no quiere ver mis consejos, bloqueéme. Bueno, creo que los más dolidos somos nosotros y el Tinchoclito. Solo acordarnos de los buenos momentos, ¿vale, chicos? Acordarnos de los buenos momentos y los momentos que fuimos felices. Bueno, sí, Ale, tú serás lo mejor. Que te, Ale, que te las malas vibras. Gracias, Carla. Te agradezco por todo. Siempre... Siempre voy a confiar en ti. Gracias, Ale. Dale, Emrecia. Te necesitamos. Para que no te dé más mal de amores. Bueno, antes de irme, decirte que te quiero mucho y espero verte mañana o hoy día o... Quiero volver a ver. Cuando quieras, pues, me avisas y quedamos. Bueno, me despido, señorita. Cuídate mucho, ¿sí? La hija, la hija. Sí, ya ahí a la gente te va a decir. Y no me quejo de que me hables a las tres. Muy bien, muy bien. Chico. Chico. Dime, ¿cuál es la receta para hacerte el amor? Que nunca...